Son muchos los rumores que rodean a Orlando Bloom y a Miranda Kerr. El último ha sido la supuesta relación que se le atribuye al protagonista de Piratas del Caribe con la modelo Laura Payne, después de que se les viera a ambos cenar en Londres. Ambos disfrutaron de una cena con amigos en la zona de Mayfair y después cogieron un taxi para ir a ver una película al cine. Los rumores saltaron cuando se les vio a ambos cogidos del brazo, y es que no cabe duda de que pasaron un rato muy agradable. Sin embargo fue la propia Miranda Kerr, ex de Orlando Bloom, la que se encargó de desmentir tal rumor, ya que como afirmó la modelo, entre Orlando y Laura solo hay amistad. Solo son amigos, lo han sido durante años. Miranda Kerr también ha comentado que tiene una relación muy amigable con Orlando y que de hecho hablan de forma habitual. Tal es el buen rollo que tienen que incluso se permiten bromear sobre los noviazgos que se les atribuyen. Bromas aparte, lo que parece claro es que Orlando sigue siendo uno de los solteros de oro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!